Música Luego de que el Senado de la República eligiera a Yasmín Esquivel para ocupar la vacante de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el hecho y aseguró que no hubo línea en su nombramiento. Abre la Fiscalía de Guanajuato una indagatoria sobre la grabación que exhibe los nexos del exalcalde perredista de Cortázar Hugo Estefanía con un operador del cártel de Santa Rosa de Lima y sobrino del Edil de Villagrán, Juan Lara. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de haber pruebas no habrá impunidad en este caso. Y en el Congreso de la Ciudad de México se llevó a cabo el Foro Feminicidio y Violencia hacia las Mujeres. Los legisladores aseguraron que la prevención y garantía de justicia son las herramientas clave para erradicar este delito en la capital del país. América ganó el primer clásico y está en semifinales de la Copa MX. Además, Lionel Messi puso al Barcelona en cuartos de final de la Champions League. Ciudad TV 21.2 El canal del Congreso de la Ciudad de México presenta La Ciudad y el Mundo Con Carla Pulido ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Carla Pulido y estamos en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy es jueves 14 de marzo de 2019 y estas son las noticias. Difunden en redes sociales un audio en el que se escucha al exalcalde de Cortázar, Hugo Estefanía, presuntamente, asesorar a un líder criminal de Guanajuato para hacerse de recursos federales. Ya tienes todo el poder y yo te puedo decir, por decir, San José y Turbide, está conmigo San Luis de la Paz, está conmigo. Ah, entonces necesito, urge que nos juntemos, güey. Agenaro, agenaro, agenaro de San José y Turbide, es mi amigo, yo lo traía moviendo hasta garrafas, cabrón. Ajá, ¿es el presidente? Es el presidente municipal y también él está por Morena, güey. Cuando quieras, empezamos y platicamos ya, para que veas cómo traigo yo también el pedo amarrado ya políticamente. Aparte, lo de la maña, ¿cuántos? Yo con unos pinches, si esta vez le investimos más crico a la verdad, unos 10, 20 kilos, güey. 50 los que fueran para los cerrones buenos y les damos el supo, güey, güey. Bueno, y ante esta situación en Guanajuato, el gobernador Diego Sinue Rodríguez anunció que la Fiscalía General del Estado ya abrió una indagatoria tras la difusión de este audio que exhibe Nexos del exalcalde perredista de Cortázar, Hugo Estefanía, con un operador del cártel de Santa Rosa de Lima y sobrino del Edil de Villagrán, Juan Lada. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de haber pruebas, no habrá impunidad en el caso del exalcalde de Cortázar, Hugo Estefanía. Bueno, acerca de la grabación, no tengo yo elementos suficientes. Si se comete un delito y hay pruebas, que se castigue. A quien sea, no hay impunidad. Sea quien sea, ya, insisto, no es lo mismo. Ya no hay protegidos, no hay influyentismo. Bueno, el que comete un delito debe ser castigado. Bueno, y en otra información, luego de que el Senado de la República eligió a Yasmín Esquivel para ocupar la vacante de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejecutivo Federal celebró este hecho y aseguró que no hubo línea en este nombramiento. Y celebro que se haya decidido por ella de manera democrática. No hay línea. La línea es que no hay línea. Yo envío, como lo establece la ley, las propuestas al Senado. Precisamente afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno no tiene voz en redes sociales y cuestionó el estudio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, según el cual existe una estrategia orquestada para atacar a medios informativos críticos. Y qué bueno que salió el estudio de esta universidad, pero no es cierto. O sea, que haya un grupo promovido por nosotros para defendernos en contra de los que nos cuestionan o nos critican, además con derecho y porque es legítimo. No existe eso. Nosotros no tenemos bots. Bueno, y en torno al incremento en el precio de los combustibles, el jefe del Ejecutivo Federal reiteró que se reajustará el impacto del impuesto a los hidrocarburos con la intención de que no influyan los precios internacionales y no se eleven más allá de la inflación. Se está trabajando con este propósito, lo importante es que vamos a cumplir. En todo este año, si tenemos una inflación de 4.8, que es lo que íbamos hasta ahora, abajo de la inflación del año pasado, 4.8 anualizado. O sea, claro. Y por primera vez en el año, el barril de petróleo mexicano se exportó en más de 60 dólares, cinco por arriba del promedio anual utilizado como parámetro en la formulación de la Ley de Ingresos de la Federación. La presidenta de Morena, Jade Kulpolemsky, advirtió que en el partido se han infiltrado sabandijas, las calificó como sabandijas, y traidores que quieren adueñarse de este instituto político, por lo que hizo un llamado a la militancia a cerrar filas. Y en el Congreso capitalino se llevó a cabo el Foro Feminicidio y Violencia hacia las Mujeres de la Ciudad de México. Legisladores aseguraron que la prevención y garantía de justicia son las herramientas clave para erradicar este delito en la capital del país. Nuestro derecho a la vida debe ser garantizado y no se requieren acciones emergentes únicamente. Necesitamos el compromiso de los tres órdenes de gobierno, especialmente de las autoridades jurisdiccionales, intenciones que no se queden solo en los discursos. Hoy somos responsables todas y todos. Tenemos obligación de erradicar la muerte de las niñas y de las mujeres por el solo hecho de serlo. Apostemos por la prevención y garanticemos la justicia. Y también en el Congreso de la Ciudad de México, ayer se realizó, se llevó a cabo la segunda parte de las entrevistas a los aspirantes a dirigir la Comisión de Atención a Víctimas de la capital. Se tiene que establecer una coordinación interinstitucional entre diversos entes públicos. A través de mi experiencia he visto que esto es lo que funciona. Así como decimos en la defensa de los derechos humanos de las víctimas, mujeres, de situación de violencia, que de la violencia no se sale sola, requerimos crear los mecanismos para vincularnos con todos los entes públicos. Con todas las instituciones. La condición de víctima es una obligación para todas las personas, es una obligación del Estado. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que su administración trabaja en tres temas para mejorar la movilidad en la Ciudad de México. La mandataria capitalina participó en la inauguración del Seminario de Ingeniería de Tránsito. En esta perspectiva, pues la Ingeniería de Tránsito tiene muchísimo que aportar. Y en otra información, a nueve años ya de que los estudiantes del TEC de Monterrey, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, fueron asesinados por militares, el gobierno federal ofrecerá el próximo martes en su aniversario luctuoso una disculpa pública. Y en el Congreso del Estado de Michoacán y el de Yucatán aprobaron ayer la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, por lo que los 32 congresos estatales legitimaron por unanimidad la minuta. Este jueves, la Cámara de Diputados hará la declaratoria de constitucionalidad de este nuevo cuerpo de seguridad. Y un juez federal exoneró del cargo de delincuencia organizada a los 21 implicados en el caso de la desaparición forzada y asesinato de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, en el año 2016. El caso, bueno, pues dio un revés a la Fiscalía General de la República, pues de acuerdo al juez, a este juzgador, bueno, pues no se acreditó ese delito. Precisamente una juez federal calificó de legal las detenciones de las hermanas Diana Karen y Samantha Pérez, hija de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, extinto líder del llamado cártel de Tláhuac y les decretó presión preventiva en el penal femenil de Santa Marta, Gatitla. Y denuncia la Comisión Nacional de Derechos Humanos que marinos no brindaron atención médica a los integrantes de una familia a la que agredieron desde un helicóptero, esto en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la madrugada del pasado 25 de marzo. En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzó la vigilancia en el estado de Morelos con el envío de 200 elementos adicionales de la Policía Federal. Los agentes federales serán desplegados en las zonas con mayor índice de lectivo para apoyar las tareas anticrimen de las autoridades locales. Y la Fiscalía General de la República alertó sobre un virus malicioso en Internet denominado Bitbot, el cual, bueno, pues es enviado en un correo electrónico que suplanta la identidad de la Comisión Federal de Electricidad y roba los datos de los usuarios, así que hay que tener mucho, mucho cuidado en sus cuentas de correo. 6.12 es momento de la información deportiva que nos tienes preparado esta mañana, Oscar. Muy buenos días. Carla, muy buenos días. Alejandro, amigos de la Ciudad y el Mundo, hoy un gran día para ganar. En América venció 2 a 0 a las Chivas y avanzó a las semifinales de la Copa MX. América siempre fue ordenado, buscó la portería desde el primer minuto. Y Chivas, la verdad, mire, fue más esfuerzo individual. Vea usted este partido, por lo menos los resúmenes que podría encontrar. Ahorita le voy a presentar parte de las jugadas. Pero este es el claro ejemplo que si un equipo sale a atacar es más probable que gane a un equipo que sale a defender y a ver qué es lo que encuentra. La realidad es que América fue muy superior al equipo de las Chivas y el sábado se van a encontrar en el Clásico por la Liga MX. Hoy se van a enfrentar Juárez contra el equipo de Tiburones. Si gana Veracruz, se enfrentará Pumas en Ciudad Universitaria. Si gana Juárez, estaría viajando el equipo de la universidad allá a Juárez. Las Chivas van contra los Xolos en el Estadio Azteca. Así que se abre la posibilidad de una final de Copa MX entre América y Pumas. Por cierto, torneo que no han ganado estos equipos, al menos en este nuevo formato. Vamos a revisar, por supuesto, jugadas de este fin de semana. Primero, ¿era mano de Cisneros o nada? Y fíjense, con todo y eso, yo creo que sí, de estas se han marcado, se han revisado en el VAR. Obviamente, pues me van a decir que no fue con intención, que la traía pegada. Obviamente la traía pegada, si la traía colgando ahí el brazo. Pero yo creo que si era mano, no se marcó, no se revisó con el VAR. Ahí está una de las jugadas, cuando todavía el partido estaba 0 a 0. Y luego, mire, el árbitro Chacón, ¿qué? ¿Que a él le vale qué? ¿Sabe usted leer los labios? Dice, no, 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 dice, a mí me vale, todos me la... Así es lo que dice el señor Alfaro, yo me equivoco, a mí no importa. Ahí está, señor Chacón, parecido aquí al señor Alejandro Alfaro. Los goles, Bruno Valdés, ¿qué es lo que hizo Bruno Valdés? ¡Centro, remate! Todo el mundo estaba dentro del área y al final el hambre de buscar la anotación, hace que Bruno Valdés termine empujando la pelota para el 1 a 0. Y finalmente, Nicolás Benedetti, ya el partido estaba por terminar, minuto 90. Se hacen bolas la defensa de las Chivas, recibe la pelota Nicolás Benedetti y la empuja para el 2 a 0 final. El América, muy superior a las Chivas en Champions League. Lionel Messi volvió a sacar balones de la chistera y comandó el triunfo del Barcelona. 5 a 1 sobre el León, con dos goles y dos asistencias. El Liverpool fue a Alemania y le pegó 3 a 1 al Bayern Múnich. ¿Cómo está el tema con lo que hizo Lionel Messi? Fíjese, el miércoles nos tocó ver a los tres goles de Cristiano, ayer los dos goles de Lionel Messi, el martes lo quiso Cristiano. Cristiano tiene 124 goles en 160 partidos de Champions. Lionel llegó a 108 goles en 131 partidos de Champions League. Y así es como quedan ya los 8 de la suerte en los cuartos de final. El sorteo será mañana, a partir de las 5 de la mañana. Así que aquí en la primera emisión de la Ciudad del Mundo, les tendremos calientita la información de cómo quedan los cruces. Por supuesto, dónde está el Barcelona. Hay cuatro equipos ingleses, ¿eh? Están los dos Manchester United y por supuesto City. Está el Liverpool, está también ahí Arsenal además. Está Tottenham, está el Tottenham mejor dicho. Está por supuesto el Porto. Así que vamos a ver cómo le va a los mexicanos. Y por supuesto el Ajax de Holanda. Vamos a ver cómo le va, insisto, el día de mañana. Otra información, México enfrentará a la selección de Ecuador. Previo a su debut en la Copa de Oro 2019, a través de sus redes, la Federación Mexicana de Fútbol informó que el equipo ecuatoriano sería el cuarto rival del combinado mexicano en el año. El partido será el 9 de junio en el AT&T Stadium Casa de los Cowboys, exactamente cuatro días después de enfrentar a Venezuela. En la Conca Champions, el Monterrey perdió 1-0 ante Atlanta United, pero la ventaja de tres goles en la ida lo calificó a las semifinales de la Conca Champions en tenis. Rafa Nadal derrotó a Filip Kajinovic por 6-3 y 6-4 en una hora y 26 minutos de juego y calificó a los cuartos de final del torneo Indian Wells. Y finalmente, mire, yo me despido con esta imagen. Ya es jueves, jueves de 2 por 1. Penalty, ¿qué le parece? Vamos a tirar un penalty. Pero como hoy estamos muy dadivosos, hoy le voy a regalar dos jugadas. Penalty y canasta de tres con la chancla, ¿cómo no? Increíble lo que es este compadre. Ya le dejamos los deportes. Impresionante, Oscar. Fenomenal. Seguramente aprendió por los chanclazos de la mamá, ¿no? Seguramente. Con los chanclazos de la mamá, ya lo logras. Muchas gracias por la información, Oscar. Más adelante regresamos contigo. Buenos días. Y es aquí este resumen informativo de la ciudad y el mundo. Hoy jueves 14 de marzo de 2019. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Alejandro Alfaro. Muy buenos días. Carla, muy buenos días. Oscar, te dije que no te acabaras el cartón, amigo. Ve que ya como antes de la garganta. Buenos días a usted. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que se quede con nosotros. que le tenemos la información más importante generada en las últimas horas. Y no ocurre que todos los detalles los puede seguir en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y también de streaming en www.ciudadtv.gov.mx. Tenemos que hacer una pausa la primera de la mañana, pero regresamos con más aquí a la ciudad y el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!